hola muy buenas bueno aquí hoy vamos a hacer lo que es un interruptor un filtro el sistema en fácil esto lo que hace que cada vez que tenemos aquí un impulso se genera el led al dar a otro se apagará vale es un tema muy fácil y que aquí vamos a hacer ahora paso a paso se compone de un poquito es una placa de fibra el circuito el n55 alguna resistencia está de 1k algunas de 220k de 220 ohmios de 10k algunos condensadores cerámico un transistor y un diodo led para indicarnos de que está encendido activado o desactivado bueno vamos a hacerlo aparte los componentes antes pondremos lo que es el zócalo para el integrado 55 por si hubiera algún fallo o algo que nos llegue a quemar el integrado o en caso de que se nos queme pues que lo podamos cambiar fácilmente así que lo primero de esto que vamos a hacer es poner el integrado lo pondremos más o menos centrado y de combinación de que las patas vayan todas así que vamos a vas a empezar con colores ,"ZaR". coger aquí y comenzaremos por soldarnos vamos a rachar el hash con mucho cuidado tenemos una para otra vamos a dar �itcaثita con mucho cuidado ya estáises como no Si alguna se nos comunica, pues simplemente hay que limpiarlo, o si no, creamos un cortocircuito. Bien, una vez esto que ya esté ensordado, las ocho patas, pues procederemos a quitarle lo de una pata hasta otra para evitar el cortocircuito que tenemos aquí provocado desde una pata hasta otra, pues lo tenemos que eliminar con el QT. Ahí, no quiere ningún contacto. Ahí está muy bien, no hay ningún fallo, no hay más contacto. Ahí, así, no hay ningún contacto malo. Bueno, pues ya una vez hecho esto, vamos a poner ya lo que es los espadines para marcar lo que es el más y lo que es el menos. El menos ya lo vamos a poner, vamos a ver el ya T. El menos lo vamos a poner aquí ya directamente al menos, y así nos ahorramos un puente. Y ahora el positivo haremos igual. Vamos a poner esto. También ponemos el más aquí al 4, y así nos ahorramos otro puente. Vamos a poner ya esto solo. Ahí. 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 Ahora cobramos los puentecitos. Acá tengo un poquito que decabe este de red. Cortaremos unos pedazos. Ahí, para marcar lo que será el menos y este para ser el más. Que lo tenemos aquí. Esto se tendría por aquí. Ahí. Y tenemos el cable listo para hacer el puente. Bueno. Aquí el primer puente que vamos a hacer es unir la pata 4 con la pata 8. Así que vamos a unirlo. Lo vamos a unir con este cable. Esto es muy fácil de hacerlo. Ya tenemos aquí el estaño, el bote, para que podamos soldar y se vea aquí como resulta. Ahí. Entonces, la 4 es esta positiva. Ahí. Y procederemos a la solda. Ahí. Ahí. Ahora el puente va desde la 4 hasta la 8 que tenemos aquí. Así. Y hasta la 8. Ahí. Vamos a coger el bote extraño. Ahí. Que tenemos la 4 y la 8. Ahora el siguiente puente que tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer. Lo haremos con cable de color verde. Para indicar no que es negativo. Ahí. Y el puente va a ser desde la 2 hasta la 6. Bien. Una, dos. Esta. Ahí tenemos la mella. Una y dos. Y la soldamos. Ahí. Aquí. Vale. Se vea bien. Y ahora desde la 2 hasta la pata 6. 5 y 6. Cortamos el cable. Ahí. Lo apelamos. Lo apelamos. Vale. 5 y la pata 6. Que ahí está. Tengo mucho cuidado aquí. Ahí. Ahí. Y procedemos a hacerlo. Ahí. Vale. Bien. Bueno. Ya que tenemos hecho la pata. Las puentes. La pata 2 a 6. Vale. Ahora tenemos que hacer un pequeño divisor receptivo. Desde el más. Hasta la pata 2 a 6. Y desde el más. Desde la pata 2 a 6. También al menos. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer dos testes de. De 10K. Cada una. Con las que vamos a hacer el divisor receptivo. Como hemos dicho. Desde la 2 a 6. Hasta el más. Y hasta el menos. 2 a 6. Hasta el menos. Que es la pata número 1. Ahí. Es la pata número 1. Lo desolgamos. Ahí. Y la pata número 2 a 6. Ahí. Tiene el menos. Vale. Ya tenemos puesto el primer. De primera resistencia. Ahí. 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 que va desde la 2 hasta la 1 que es negativo y la 2 va a 6 y ahora otra que va también desde la 2 hasta la 4 que es el positivo que es también positivo con eso ya tenemos el divisor receptivo hecho vale ya me voy a usar el tipo 8 ajá ahí ya no quiero divisor el tipo 8 ahí esto prendo y este es positivo más o menos aquí ya vamos a poner un diodo de protección para evitar que no se nos queme el circuito el diodo de estos el 1N4001 vamos a poner aquí sin para evitar que se nos queme el circuito en caso de que nos equivoquemos pues se nos fríe el integrado 5.5 esto lo ponemos aquí mismo así al revés para que aquí podamos conectar al menos ahí hacemos eso y ahora le cortamos lo del medio ahí lo unimos y ahora para evitar el cortocircuito tenemos que cortar el pequeño piscicleta que tenemos aquí ahí ahí con eso ya sabemos que el diodo fusione vamos a estriarlo un poquito menos vale ahí va perfecto ahí está eso funcionando eso lo quiero venir en el plano pero vamos eso cualquiera lo puede poner no le falta que tampoco que bien el menos ahora el 5 la pata 5 aquí tenemos los condensadores cerámico y ahora la pata 5 que es de 10 NF pues vamos a coger la pata el condensador de 103 código 103 que es de 100 NF perdón de 10 NF y la pata 5 aquí va con un puente hasta el menos la 5 es esta pues tenemos que hacer un puentecito ahora ahí ahí la pata 5 y ahora un puente hasta el negativo negativo vamos a este cable que tenemos aquí vale y le ponemos hasta el negativo desde el negativo que está aquí esto es muy fácil si te fijas como voy montándolo pues lo voy a hacer perfectamente en casa ahí y ahora aquí el puente irá aquí hasta el menos hasta esta pista ahí lo cortamos lo pegamos lo ponemos y le apuntamos el taño ya va yo tenemos el condensador este instalado detiene el NF desde el menos pasando por el diodo vale aquí este igual bueno pues ahora tenemos otro que irá hasta el puzador vamos a poner otro estadín para el puzador vamos a poner por ejemplo aquí da igual el punto que lo pongamos pero vamos a marcar ya que desde ahí tiene que ir el condensador desde el punto de conexión para disparar el flip-flop hasta el negativo pues entonces desde aquí vamos a hacerlo a mover si esto me llega y nos agarramos ahí ahí y nos agarramos un puente ahí y ahora aquí igual ahí un chocodio ni una pista con otra ahí con poco no que no haya ningún otro circuito le metemos la cuchilla entre la raja para ver que no hay ningún contacto y comprobamos de que está perfecto vale que lo hacemos esto bien y aquí ya tenemos igual ya tenemos puesto el condensador desde el punto de conexión y ahora otra resistencia de 220K que está aquí esta es la 220K la cual va desde también el punto de conexión hasta la parte número 3 de nuestro famoso integrado de 555 pues entonces la pata 3 1,2 y 3 aquí y lo meteremos por encima porque hace un 4 circuito por abajo vamos a meter la estancia por abajo ahí eso ahí y ahora aquí también va al punto del contacto ahí ya tenemos eso desde la pata esa hasta eso vale desde la 3 hasta el transitor vamos a colocar el transitor para que tengamos una relación de cómo va el sistema vamos a ver vamos a ponerlo por ejemplo aquí el transitor lo ponemos de ahí por mismo de igual ahora lo soldamos y le cortamos las patas que van hacia de integrado vale una vez expuesto le vamos a cortar las patas de conexión que van hacia de integrado para evitar el cortocircuito esa fuera esta de aquí fuera y esta de aquí también fuera ahí fuera y ahora un puente que irá al negativo hasta lo que es el emisor el negativo lo tenemos aquí que es esta línea que va y va a estar con esos dos ahí ahí vale ese es el negativo y ahora tiene que ir hasta el emisor de taxito lo pelamos ahí ya está el emisor lo desordamos ahí vale ahí listo bien y ahora otra asistencia que va que es de 220 ohmios que está aquí la cual va desde la pata 3 que tenemos aquí una, dos y tres que ahí está va hasta la base de taxito lo pondremos aquí y ahora con un puente arriba lo conectaremos a la base que es donde esto va a marcar el tema es lo que le da ahí desde el taxito hasta ahí vale esto es muy fácil de hacer cualquiera puede hacerlo en casa y más con el integrador Ester 5-5 que es uno de los más fáciles que hay en el mercado es muy antiguo este lo inventaron un año antes de que yo naciera en 1971 y ya así después en el 72 bien le da más pata cortada todo conectado ahí asistencia y hay falta el diodo bueno el diodo LED vale el cual vamos a ponerlo desde ahí como ANPN está puesto en negativo pues el negativo aquí al centro y este lo vamos a poner aquí ahí pues para que no puede le vale ahí me voy el diodo solamente para que lo mine cuando se active ahí 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 cortamos la pata vamos a ver si vamos a cortarla porque está también al integrado y ahora como esto va a fusionar a 12 voltios pues su resistencia de un K para evitar que se nos queme la cual tiene que ir desde el más hasta el más como esta pata de aquí 8 es positiva pues desde aquí hasta aquí ponemos la resistencia de un K vale la misma que ha cortado ahora tenemos que ponerle intercalar la resistencia ahí un poquito más extraño ahí 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 está conectado todo y ahora aquí vamos a poner otro espadín porque eso lo tenemos que unir y después lo cortaremos porque aquí vamos a poner otro espadín estos dos serán los que van a ir contacto vamos a soldar le pegamos un pequeño corte para distinguirlo separarlo del otro y ahora lleva un puente como vamos a ponerlo con esto el cual va desde la pata 2-6 aquí como tenemos la 6 también arriba pues simplemente es cuestión de ensordarlo ahí ahí y ahora desde ahí va a nuestro puente siguiente desde ahí va el puente hasta aquí cortamos lo pegamos con la tiradita y está terminado nuestro circuito ahí pegamos un pequeño el soleul ahí está eso bueno pues esto está terminado vamos a montar el integrado 5-5-5 le cerramos un poquito la patica así para que no entre bien y le ponemos en su posición porque si no se quema ahí ahí está eso va a cantar su sitio y lo vamos a poner ahí el corte de y lo vamos a poner con esta fuente de alimentación de laboratorio vamos a enchufar algo se corte y pondremos aquí el más si no hay ningún fallo cuando yo dé un pequeño impulso a apuntar estos cables tiene que encender y hacerle y vamos a ponerlo se apaga lo ponemos se quedará encendido ya para siempre y aquí otro impulso se apaga le ponemos y otro se apaga esto es un texto flip-flop para que no lo sepa es un texto flip-flop un impulso enciende otro impulso apaga un impulso enciende otro impulso apaga enciende y apaga enciende y apaga enciende no tiene sensibilidad se escapa de aquí bueno uno enciende enciende y apaga enciende y apaga enciende y apaga vale bueno pues ya está aquí tenemos ya otro chiquito montado que hemos tardado 22 minutos de montarlo vale podéis ver que fácil esto va a ser y lo rápido que lo ha hecho 22 minutos hemos hecho un circuito electrónico un flip-flop aquí ya le podemos poner una pata de conexión y podemos controlar un relay o controlar lo que queramos a más potencia vale es muy fácil el circuito muy sencillo y aquí voy a dejar el plano con acceso directo para que quiera descargárselo que se lo descargue vale si te ha gustado este vídeo dale me gusta comparte suscríbete a mi canal y comenta hasta el próximo vídeo hasta luego